En la Edad Media, la presencia de bandoleros en los caminos era todo un dolor de cabeza para los que transitaban con mercancías y riquezas. En el norte de Italia encontraron una solución para evitar los robos en los caminos. Era un documento, un simple documento que sustituía el dinero físico. El interesado o interesada depositaba sus bienes en un banco y recibía a cambio una promesa de pago en otro lugar y en una fecha concreta. Un mecanismo sencillo que permitía mantener los bienes y viajar sin llevar nada de valor encima. Así nació el Pagaré, que a día de hoy y con un funcionamiento diferente sigue siendo un instrumento de ayuda para el funcionamiento de empresas y autónomos. Podcast de Banco Sabadell con Toni Garrido. Los negocios son un motor esencial de la economía. Sectores distintos con necesidades específicas, pero que comparten retos y el mismo afán de superación. Hablamos con expertos sobre las claves para hacer frente a los desafíos del momento y aprovechar las oportunidades para crecer. Bienvenidos al podcast de Banco Sabadell. Hoy, mantener la liquidez en tiempos inciertos. Nos acompaña Nacho Bueno, es profesor y CEO de FEI Business Advisory y de Byte for Games. Nacho, bienvenido. Muchas gracias, Toni. No hay ninguna asociación entre lo que tú haces y los bandoleros. Esto lo quiero dejar claro desde el comienzo. Nacho, es verdad que comenzamos este podcast con ese ejemplo del Pagaré. Es verdad que esto ha cambiado mucho la digitalización de la economía, pero en el fondo los conceptos siguen siendo los mismos y siguen siendo válidos. Absolutamente. Habrá podido pasar más o menos tiempo y las formas de trabajo, pero el concepto es absolutamente el mismo, Toni. Hoy vamos a hablar contigo de la liquidez, de tener dinerito, tener dinero líquido en un momento con una economía que no sabemos si es muy sólida. ¿Cuál es la situación actual de los negocios en nuestro país y cómo están de liquidez? La actual crisis sanitaria, que viene entendida como un cambio en positivo para esas empresas que tienen unos retos que cumplir, a niveles de liquidez, en lo que es todo el contexto general, y me refiero sobre todo al tejido de las micropymes, que es las que conforman todo el tejido empresarial español, pues han sufrido un retroceso en cuanto a la liquidez conforme la teníamos entendida tiempo atrás, no hace más de año y medio, cuando todo el tema de la crisis sanitaria todavía no estaba encima de la mesa. Ha habido un retroceso porque han cambiado formas de trabajo, porque un euro que antes duraba una semana, pues ahora nos dura tres días. Han cambiado formas y comportamientos por el riesgo que ha habido y que sigue continuando, por desgracia, a nivel general, porque la crisis económica deriva de la crisis de liquidez derivada, pues de todo el cambio del paradigma que hemos tenido a nivel económico, sigue subsistiendo y todavía no hemos visto el, por desgracia, el final de esta película. Entonces, las medidas que se vayan a tomar, creo que a nivel de gestión de empresa, si no nos ponemos la gorra de estar muy precavidos y cuidar por la liquidez como un pilar absoluto de las empresas, puede ser una medida que, de no tomarse, pues puede poner en entredicho el buen fin y llegar a buen puerto todas las naves de las empresas de este país. Debemos ser cautos. Para empezar, ¿cuáles serían entonces, Nacho, las causas más habituales que provocan los problemas de liquidez y cómo identificarlas? Muy bien. Para poder identificarlas, lo primero que tendremos que hacer es ponernos las herramientas necesarias para ser capaces de detectar de una manera predictiva y preventivamente cuándo se van a producir esas alarmas que detectamos, pues bien vía retrasos en los cobros de nuestros clientes, básicamente, bien que donde teníamos antes un acceso a una liquidez en los mercados financieros, pues se ha restringido bastante y la suma de no tener la entrada de flujos por parte de los cobros en nuestro día a día normal en cuanto a las ventas de nuestros negocios y, por otro lado, cuando tenemos un gap de tesorería, teníamos a las entidades que nos dan acompañamiento, pues que ha habido una restricción, que el grifo por donde entraba esa liquidez, pues también se está mermando. Tenemos que poner unos presupuestos de tesorería, igual que tenemos unos presupuestos comerciales, unos presupuestos técnicos. Es fundamental que ahora cada vez más los departamentos de administración, de finanzas y de tesorería complementen en una capa de valor a lo que eran los presupuestos tradicionales a niveles técnicos y a niveles comerciales. Vale, pero Nacho, yo te escucho y pienso, bueno, yo lo hago todo bien, porque hay mucha gente que hace perfectamente eso que dices, pero muchas veces la tensión viene por los cobros. No tener el dinero cuando te han dicho que lo ibas a tener. ¿Existen soluciones para evitar esas tensiones? Existen soluciones si nos anticipamos. Hay herramientas como puede ser que nuestros clientes, por ejemplo, a nivel de negociación, donde la negociación comercial en cuanto a servicios, plazos de entrega, condiciones de venta, que ya son difíciles muchas veces de cerrar unos contratos, ahora tenemos el problema añadido de que si existen retrasos en los cobros, pues bueno, también nuestros departamentos centrales de administración y de finanzas se pueden encontrar con sus clientes para encontrar alternativas, fórmulas diferentes, que es, oye, si el cliente no me puede pagar con su tesorería, probablemente me pueda endosar a lo mejor una letra o un pagaré de su cliente final, que si es una entidad de reconocida solvencia, pues nos va a hacer perfectamente las veces de un cobro. O muchas veces lo que se puede hacer es anticipar contratos, anticipar facturas, descontar o prefinanciar esa actividad, por ejemplo, con una figura como puede ser la cesión de los créditos a las entidades financieras que compren el crédito, pues la venta de las facturas, la cesión de crédito comercial, para que luego el cliente se ponga en contacto con nuestro banco, le paga a nuestro banco y nosotros ya ya hemos cobrado, oye, con una tasa de descuento normal por haber anticipado ese dinero y asumir una parte de riesgo que también suele ir acompañado también, oye, de precavido nadie ha muerto en esta vida y es asegurar también nuestra cadena de pagos con unos seguros de caución, unos seguros de crédito que comercialmente nos permitan también tener una seguridad. En esta crisis se han tenido que acentuar y que poner en marcha, pues bueno, todos esos estímulos que una época donde todo va bien parece que no tengas que poner en marcha, ahora se ha avivado toda esta chispa para que no se resienta la liquidez de las empresas y, por ejemplo, la cesión de créditos a bancos en la parte de saber que podemos tener asegurada nuestra cadena comercial renunciando a una parte del margen, también se ha puesto muy en boga, además de lo que han sido los tradicionales seguros de CESCE o ICO, que en un momento dado, a niveles de liquidez, pues bueno, nos han prefinanciado esa cadena comercial para no tener tensiones de tesorería. Y todo esto, me gusta esa frase, por el cabido no se ha muerto nadie, todo esto sirve también en el caso de los proveedores y esta vez cuando nosotros tenemos que pagar todos esos consejos aplicados al otro extremo, serían útiles de la misma manera. Absolutamente, lo que podría ser una cesión de nuestras facturas a nuestros bancos para que luego entre el banco y nuestro cliente se produzca esa línea que al final nos va a dar seguridad, tranquilidad, sabemos que vamos a cobrar, hoy en día es más importante, por lo que hablabas en un principio, de que no se corte la liquidez de las empresas, el poder asegurar la entrada de tesorería más que a lo mejor el 100% del margen comercial de las operaciones. Hoy en día tener la liquidez asegurada ya es un punto de supervivencia y es un punto de valor añadido y de ventaja competitiva para que la empresa no cierre puertas a la continuidad de su plan de negocio. Por la parte de proveedores podríamos estar hablando de pagos confirmados, de también tener a través de nuestras entidades, que probablemente sean las entidades de nuestros proveedores, que sean nuestros bancos quien le paga a nuestro proveedor y nosotros para darle seguridad de que vamos a tener asegurados el suministro de los bienes o de los servicios que nos provean nuestros proveedores y luego una vez han cobrado por parte de nuestro banco y nosotros tener la posibilidad de devolver esa financiación a 90, 120 o hasta 180 días en líneas de pagos confirmados. Le damos seguridad a nuestro proveedor cogiendo también lo que es una financiación que nos permita en el tiempo estirar más esa liquidez. Incluso otras fórmulas, en ocasiones si nuestro proveedor no ha tenido posibilidades de tener acceso a un cauce de financiación que le permita estar más estable y nosotros sí que nos hayan podido dar un ICO para salvaguardar la continuidad de la empresa, siempre podemos negociar con él, hacerle prontos pagos que tienen, oye, a cambio de un 3% o un 4% según el sector, incluso le podríamos sacar rentabilidad a nuestra línea de financiación, de esa línea de pago confirmado, pagándole pronto a nuestros proveedores y ganar rentabilidad en esa ecuación y asegurarle sobre todo al proveedor que va a tener una continuidad de trabajo y de servicio con nosotros y donde no ha podido acceder a una financiación directa, pues vía ICO que es lo que ha sido un poco la gran tendencia en los últimos 15 meses, pues al menos compartir con él esta línea de financiación que nos va a permitir juntos tener un alcance de negocio mucho más fructífero y ya no es solo un proveedor, se va a convertir en un partner, en un socio de nuestro negocio y lo vamos a tener a nuestro lado porque le estamos ayudando en estos peores momentos donde como has dicho Toni, pues ha caído la liquidez a nivel general dentro de nuestro entorno económico. Vale, estoy pensando, bueno, problemas que desgraciadamente no hay que imaginar, los reales están ahí, pero estoy pensando en toda esa gente que, bueno, son cautos, son precavidos, preven bien lo que tú nos comentas, pero por ejemplo acumulan mucho stock. Ha sido un gran problema en los últimos tiempos para muchas compañías, para autónomos, la acumulación de stock. ¿Qué puedo hacer? He llegado al caso de que tengo mucho stock y mi problema de liquidez viene derivado precisamente de acumular mucho, mucho, mucho bien. Está claro que ese stock, si no es un stock perecedero, que por desgracia... Entonces es comértelo, ahí la solución es básicamente te lo zampas. Pues prácticamente sí. Estamos hablando de bienes industriales o bienes que van a poder ser negociados estratégicamente en el tiempo. Pues una de las vías antes de malvenderlos, ¿no? Incluso hay mercados donde en un momento dado podríamos tener una financiación directamente ignorando ese stock a una entidad que directamente fuera la propietaria de ese stock y conforme vamos disponiendo de él, pues bueno, es una especie de devolución, ¿no? Como si hubiéramos cambiado al proveedor inicial con quien nos estocamos. Es donde ahora mismo está depositada nuestra liquidez y necesitamos volver a hacer liquidez de estos inventarios. Pues bueno, mientras el plazo de recuperación, que es el plazo de maduración de ese stock va a ser mucho más largo del que teníamos habitualmente controlado, que luego en nuestro canal de venta, pues oye, sabemos que donde esto lo teníamos vendido a 90 días, pues ahora nos va a costar 180 o 360 días. Y esa detracción de liquidez que se ha producido por haber dejado toda la tesorería de la empresa en nuestros almacenes, ¿cómo volver en un momento dado a volverlas a poner en valor y convirtiéndolas en tesorería? Es combinando por un lado acciones comerciales donde indudablemente vamos a tener que aplicar una cierta rebaja, unas ofertas para poderlos deshacer de una parte y seguir haciendo stock. Y también financieramente existen medidas donde podríamos llegar a pignorar nuestros propios almacenes. En el caso de no ser, como hemos dicho, material perecedero, pues a modo de pignoración o a modo de valor que dejamos a disposición de quien nos dé esas financiaciones para hacer ese puente que nos permita superar esta situación. Estamos hablando de entidades financieras que en un momento dado nos puedan hacer, incluso para determinados elementos podrían ser hasta entidades de renting o leasing que adquirieran la propiedad de esos stocks a cambio de darnos una financiación, que es volvernos a la liquidez, y nosotros en el tiempo ir devolviéndolos o vendiéndolos para poderlos poner a volver en la cadena. Pero indudablemente un error estratégico a nivel de compra va a tener que ser digerido en el tiempo y yo creo que siendo realistas y poniendo los pies en el suelo tenemos que renunciar a una parte del margen que teníamos pensado hacer con él para al menos en esta ecuación no perder la parte de la liquidez que teníamos y combinándola con las vías que hemos hablado tanto de financiación como también ahora lógicamente una vía de evacuación para empresas que no tuvieran vía digitalización, un canal de venta accesorio de alto valor añadido y de gran rotación como pueda ser un B2B, en un e-commerce o en un B2C, pues es ponerlo en marcha porque también hay herramientas ahora mismo a nivel de subvenciones, ayudas públicas, de transformación digital y digitalización que nos van a permitir en un momento dado, por aperturar estos canales que tienen también unos mercados más sanos a nivel internacional, darle salida y evacuar parte del problema que se nos ha generado con este sobreestocaje. Y por último, una frase, un consejo a quien ahora esté padeciendo esos problemas de liquidez. Pues van a venir las ayudas europeas, muchas veces en consorcio con nuestros principales clientes o nuestros principales proveedores es más fácil conseguirlos que solos, es el momento también de renunciar a una parte de nuestro margen a cambio de conseguir, como decíamos antes, la supervivencia de la empresa, que la entrada de liquidez si se corta al final nos va a poner en entredicho el poder llegar a nuestro plan de negocio y la supervivencia de la empresa. Con lo cual, si somos empresas que estamos ahora mismo sufriendo una crisis de liquidez, gorra de gestión, 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 negociación bancaria, negociaciones con otras entidades fuera de lo que es el mercado financiero tradicional, que es la financiación vía comercial con proveedores y con clientes. Esas fórmulas de ir en consorcio, tanto para ayuda tradicional del mercado bancario como para los nuevos fondos que nos tienen que venir de Europa, es la manera de ir juntos, conseguir mejor financiación y hacer un canal que al final satisfaga a toda la cadena. Nacho, un verdadero placer escucharte. Los quedamos sin tiempo, Nacho Bueno. Muchísimas gracias. Me quedo con tu frase, de prudente no se ha muerto nadie. Así que gracias. A ti, Tony. Encantado. Muchas gracias. Un placer. Y a todos ustedes, oyentes, gracias por acompañarnos un día más en este podcast de Banco Sabadell. No olviden que tienen más información sobre finanzas, ahorro y negocios en stardondestes.com